hola amantes de la aviación les saluda sky y hoy volvemos a los gloriosos jets ejecutivos nuestra época suele parecer bastante aburrida con la gente diciendo que todo lo que se puede inventar ya está inventado y que los fabricantes se limitan a fabricar productos óptimos con una demanda óptima en el mercado y eso no es mentira la aviación es una industria enorme compleja y cara el coste del error es alto y nadie tiene prisa por correr riesgos por otro lado la creación de un avión óptimo para el mercado no es tan sencilla como parece es decir qué pasa si el mercado quiere un producto que no encaja en el mercado tradicional y si los deseos de los clientes se contradicen con las capacidades de la tecnología hay que buscar un equilibrio entre las oportunidades y el precio que hay que pagar por ellas así que estamos a punto de conocer un ejemplo de ese gran juego de equilibrio el pilatus pc 24 es un avión a reacción ligero que por un lado es uno de los miembros de la aviación de negocios clásica y por otro crea su propio nicho conozcamos al representante de una rara raza de aviones de negocios versátiles y todo comienza por supuesto con otro avión la historia de este avión comienza en la década del 2000 cuando los aviadores suizos pensaban en el legado de su principal creación el turbo hélice pc 12 este avión es increíble los pilotos lo adoran porque es fácil de volar los operadores lo adoran porque es poco exigente y bastante barato de operar y los pasajeros lo adoran porque con toda su simplicidad es muy cómodo además tiene muchas características únicas entre las cuales están una gran puerta de carga variedad de configuraciones y poca exigencia a la infraestructura del aeródromo un equilibrio formado por sus creadores que dio resultados sobresalientes el pc 12 cambió radicalmente el mercado conquistando una parte importante del mismo para 2019 los suizos entregaron más de 1900 aviones de este modelo el éxito del pc 12 convirtió a pilatus en un importante fabricante de aviones a escala global naturalmente tras haber adquirido una autoridad decente en el sector y lo que también es importante recursos los suizos decidieron dar un nuevo paso inmediatamente surgió la pregunta en qué dirección darían este paso los propios suizos formularon esta pregunta en el mercado la empresa llevó a cabo amplios estudios de marketing entrevistando a los clientes en principio los resultados de estos estudios eran los esperados pero aún así eran algo desconcertantes el pc 12 dio lugar a una tendencia todo el mundo quería un avión sencillo económico y versátil que pudiera satisfacer los requisitos de una gama de clientes muy amplia naturalmente estos clientes tan diferentes querían un avión igual de universal y eficiente pero que al mismo tiempo fuera aún mejor el pc 12 ng tiene muchas ventajas y entre sus desventajas estaban quizás la velocidad de crucero de unos 530 kilómetros por hora y un techo de vuelo de poco más de 9 mil metros en este aspecto los clientes querían ampliar sus capacidades añadir velocidad y altitud y algo de autonomía adicional no vendría mal pero al mismo tiempo había que conservar todas las ventajas del 12 en seguida quedó claro que tenía que hacer un avión a reacción de ninguna manera un turbo él y se podría satisfacer los nuevos requisitos pero el problema era que el viejo motor era la fuente de muchas ventajas una planta motriz a reacción resolvería algunos problemas pero daría lugar a otros problemas más crear un jet ejecutivo clásico no era una opción en absoluto no era lo que necesitaban los clientes y el mercado ya estaba saturado con los ejecutivos al menos sería muy difícil competir con tipos tan bonitos como el cessna citation y el embraer phantom y bueno un veloz avión de negocios con las ventajas de un turbo hélice lento es una tarea increíblemente difícil difícil pero interesante pilatus comenzó a resolver el problema en 2007 iniciando los trabajos para crear una aeronave de este tipo dada la complejidad y los altos riesgos del proyecto no lo anunciaron y trabajaron en secreto sin embargo detrás del velo del secreto el trabajo se llevó a cabo de forma muy activa desde el abismo de la investigación los conceptos y las disputas nació el futuro pc 24 probablemente el principal reto era el fuselaje a primera vista todo es sencillo y podían usar el esquema habitual de un jet ejecutivo ligero pero la dificultad radicaba en que el avión no sólo debía alcanzar la máxima velocidad sino también tenía que ser capaz de mantener la mínima la versatilidad implica en primer lugar la capacidad de operar en un gran número de aeródromos incluso con pistas de hierba y una velocidad mínima demasiado alta no lo permitiría además otras particularidades que son características del pilatus tenían sus propios requisitos todas esas puertas laterales compartimientos de carga y grandes cabinas no simplificaban la tarea el diseño familiar no funcionaría y los ingenieros tuvieron que reajustarlo seriamente conocer el avión nos resultará fácil hoy ya que lo tenemos aquí mismo empecemos por el fuselaje dado que el concepto del pc 24 era una continuación del pc 12 la disposición general del interior no cambió mucho la cabina de pilotos la puerta y el aseo detrás de ella luego la cabina de pasajeros y en la parte trasera el compartimiento de carga sin embargo los mayores requisitos de confort y prestaciones de vuelo llevaron a un aumento de tamaño la longitud total del avión alcanzó los 16,8 metros lo cual es 2,4 metros más que el pc 12 la sección de cola tiene un diseño clásico salvo que para mantener el control a bajas velocidades se hizo bastante grande el estabilizador vertical eleva la altura del avión a 5,3 metros y la envergadura del estabilizador horizontal es de 6,8 metros además se ha instalado otro pequeño estabilizador bajo el fuselaje y mientras la cola es bastante común para este tipo de aviones hicieron falta unos conjuros mucho más serios para el ala porque tenía que sostener al pilatus en un amplio rango de velocidades la envergadura es de 17 metros lo que se aproxima bastante a la de sus compañeros de clase sin embargo el ala de barrido habitual no permitiría mantener las velocidades mínimas requeridas mientras que por el contrario un ala recta no permitiría volar rápido así que optaron por un diseño trapezoidal la alta calidad aerodinámica de la novísima ala así como unas pequeñas puntas alares hicieron su trabajo junto con los nuevos motores a reacción el avión puede volar tranquilamente a una velocidad de crucero de 815 kilómetros por hora a altitudes de hasta 13 mil 700 metros aquí es muy superior a su hermano turbohélice y ya está al nivel de otros jets de negocios la velocidad es ligeramente inferior y la altura bueno el nivel de vuelo 450 es el mismo para todos sin embargo los requisitos de pilotaje y la capacidad de volar a baja velocidad se conservaron este problema se resolvió de dos maneras en primer lugar el ala recibió una pequeña extensión del borde de ataque lo que aumentó su superficie y mejoró en gran medida su desempeño a bajas velocidades cuando el avión eleva su morro y aumenta así el ángulo de ataque este diseño crea una fuerza de sustentación adicional por supuesto no es algo nuevo pero su implementación tuvo un gran impacto en el rendimiento del avión la segunda solución son los dispositivos hiper sustentadores el ala recibió grandes flaps retráctiles con secciones adicionales más cerca del fuselaje lo que es algo bastante complejo para un avión ligero además un conjunto de spoilers 4 a cada lado lo cual mejora la capacidad de desaceleración de la aeronave y falta algo los slats es difícil justificar la presencia de unos mecanismos adicionales que requieren mantenimiento aumentan el peso y ocupan un valioso espacio dentro del ala en un avión ligero y precisamente por esta razón los aviones de negocios no suelen tenerlos ni siquiera los modelos grandes en cualquier caso el conjunto existente era suficiente los dispositivos hiper sustentadores del pc 24 son muy complejos para un avión de negocios ligero y cumplen la tarea de mantener la velocidad mínima de vuelo la velocidad de aterrizaje del avión es de tan solo 178 kilómetros por hora y la velocidad de pérdida es de 151 kilómetros por hora para un avión a reacción con un peso máximo de aterrizaje de 7660 kilos es una cifra ridícula 150 kilómetros por hora incluso un coche normal puede alcanzar esta velocidad volando a una altura muy baja al mirar al avión su cajón del ala llama inmediatamente la atención en el caso de los pequeños aviones de negocios esto es bastante normal a diferencia de los aviones grandes en los que las consolas de las alas se fabrican por separado y se montan en el fuselaje durante el proceso de ensamblaje en estos aviones el ala se fabrica como una sola estructura grande y luego se instala en el avión además no hay mucho espacio en el interior del fuselaje por lo que los ingenieros intentan sacar los equipos al exterior principalmente en el sistema de combustible cubre toda esta belleza con un carenado igual a el avión tiene barriga como un pez breñado el sistema de combustible del avión es bastante familiar para los jets ejecutivos ligeros el pc 24 tiene dos depósitos de combustible en las salas con 1685 litros cada uno el reabastecimiento de combustible se realiza a través de una única unidad situada en el cajón del ala y si no se dispone de un equipo de reabastecimiento normal hay escotillas en el propio ala a través de las cuales se puede rellenar el combustible a la antigua el tren de aterrizaje tiene una configuración clásica de tres patas pero por supuesto teniendo en cuenta las condiciones de operación no podía ser sin ciertos matices las patas principales están reforzadas cada una de ellas tiene dos ruedas a la vez con neumáticos de presión ligeramente reducida así como unos potentes frenos la pata delantera es de una sola rueda y el neumático tiene unas inusuales protuberancias de goma en los laterales que actúan como una especie de aletas de barro que desvían el agua el polvo y los objetos en la pista hacia los lados además si uno piensa en operar continuamente en pistas no preparadas el tren delantero puede equiparse opcionalmente con un escudo protector en vuelo la pata delantera se retrae dentro del fuselaje mientras que el tren principal no queda completamente oculto esta solución se utiliza a menudo para reducir el peso y simplificar el mecanismo por ejemplo las ruedas bajo la panza pueden verse en el boeing 737 o en el embraer y jet todas estas soluciones hacen que el tren de aterrizaje sea más complejo y pesado pero los ingenieros completaron la tarea el pc 24 rinde muy bien en pistas cortas y puede despegar desde aeródromos de hierba así que en términos generales es el único en su clase estas capacidades le permiten acceder a una gran variedad de instalaciones desde grandes aeropuertos hasta simples aeródromos lo que significa que tiene a su disposición miles de sitios en todo el mundo que no están al alcance de otras aeronaves de esta clase el anuncio oficial del proyecto pc 24 tuvo lugar en el salón de la aviación de negocios de ginebra en 2013 la dirección de pilatus declaró inmediatamente que al ser un heredero del pc 12 el avión incorporaría sus mejores soluciones añadiendo nuevas características del avión a reacción al igual que el turbo hélice el pc 24 debía ocupar un mercado especial el de los jets ejecutivos ligeros y versátiles un nicho completamente nuevo en el que otros aviones simplemente no están presentes y dado que este concepto funcionó perfectamente con el pc 12 los suizos decidieron y con razón que no sería menos prometedor en el pc 24 y con el tiempo la frase super versatile jet o jet super versátil se trasladó del material publicitario a los fuselajes de los aviones los hechos también estaban de su lado cuando en 2014 permitieron hacer pedidos preliminares el primer lote de 84 aviones se contrató por completo en 36 horas al mismo tiempo durante los años siguientes los pedidos fueron limitados por la propia empresa el pc 24 es un avión completamente nuevo y desde luego no está exento de problemas de maduración la empresa quería trabajar primero con los clientes iniciales y si era necesario hacer algunos ajustes finalmente llegamos a la planta motriz también fue un reto importante el pratt & whitney pt 6 montado en el pc 12 es un motor excelente es sencillo fiable y económico sustituirlo por motores a reacción conservando los indicadores de fiabilidad y economía era una tarea muy difícil entonces entraron en la escena los chicos de williams international y propusieron una planta motriz formada por un par de sus mejores turbofans el fj 44 es ya una familia de motores bien desarrollada que eleva al cielo un montón de aviones ligeros pilatus recibió la versión fj 44 4 la más nueva la más grande y si esta es la versión más grande y la más potente en modo normal generan hasta 15,2 kilonewtons de empuje y si es necesario la automatización puede acelerar los temporalmente hasta los 16 kilonewtons dado el tamaño y el peso del avión esta potencia es suficiente volé dos veces en este avión y en ambas ocasiones despegó muy rápidamente los motores no están equipados con empuje inverso lo cual también es una solución habitual para los pequeños aviones de negocios lo que ocurre es que los motores en sí mismos son bastante pequeños y ligeros y al instalarles los inversores el diseño se haría mucho más complejo y pesado se estimó que una combinación de velocidad mínima de aterrizaje spoilers y frenos de las ruedas sería suficiente ahora que más no podremos ver en este avión pues el pc 24 no tiene una unidad de potencia auxiliar hoy en día tener una apu es casi obligatorio para aviones más grandes pero dado el tamaño y el peso de nuestro protagonista sería claramente excesiva para este pequeñín pero seguimos necesitando nuestra propia fuente de energía puede que este avión fuera creado cerca del acogedor aeródromo de buó pero está destinado a lugares mucho menos cómodos donde puede que no haya ningún apoyo externo aquí es donde también entra en escena una innovación de williams y pilatus el quiet power mode un modo de potencia silenciosa en español en el mundo de los jets ejecutivos ligeros las apu se sustituyen de forma sencilla se arranca uno de los motores lo llevan al modo de ralentí y lo mantienen así utilizándolo como generador en pilatus existe esta función pero con un detalle adicional el piloto arranca el motor derecho a la mínima potencia en modo normal después enciende el qpm y el motor pasa a un modo de funcionamiento por debajo del mínimo por así decirlo con una disminución de la velocidad de rotación y del consumo de combustible y un par de ventajas del qpm que podrían ser aún más importantes que el ahorro de combustible la primera es que en este modo no solo el consumo de combustible sino también la carga en el motor se reduce por lo que el uso de esta función no desgasta la planta motriz y la segunda es mucho más importante para los pasajeros según los requisitos de seguridad un piloto puede arrancar los motores solo después de que el avión esté cargado la gente esté a bordo las puertas estén cerradas y el controlador de tráfico haya dado su permiso cuando se dispone de una apu la energía se suministra sin necesidad de arrancar el motor pero si no hay apu los pasajeros entrarán en una cabina o muy fría o por el contrario caliente y tendrán que esperar hasta que se le permita arrancar los motores y solo entonces el sistema de aire acondicionado podrá llevar la cabina a un nivel de confort aceptable la nueva tecnología de pilatus permite utilizar el motor como una apu en toda regla su puesta en marcha depende únicamente del estado de ánimo del piloto y los pasajeros que entren en el avión se encontrarán exactamente con el confort por el que han pagado ya que se trata del modo quiet power el motor en este modo realmente es un poco más silencioso la aviónica tampoco se les dio fácilmente el sistema Honeywell Primus Apex instalado en el PC-12 es un sistema electrónico de instrumentos de vuelo bastante sencillo con el que resulta muy cómodo trabajar lo cual es una gran manera de ganarse los corazones de los pilotos la tarea de los ingenieros era crear una aviónica más compleja que fuera adaptada a un avión a reacción pero que al mismo tiempo fuera igualmente cómoda la elección del proveedor era obvia como núcleo del futuro complejo de sistemas de vuelo Honeywell propuso usar la nueva generación de Primus Epic 2 se trata de un juguete para los grandulones el Epic 2 es el núcleo de las cabinas de aviones mucho más grandes y caros incluidos los nuevos modelos de Gulfstream y los Embraer E-Jet de segunda generación sobre la base del Epic 2 para el PC-24 se creó el sistema Ambiente Avanzado de Cabinas de Pilotos o ACE por sus siglas en inglés a pesar de que Pilatus trató de simplificarlo todo a la hora de optimizar el pilotaje y los costes el sistema sigue estando totalmente repleto de funciones el ACE incluye 4 pantallas de 12 pulgadas automatización del control planificación gráfica del vuelo muchos sistemas de seguridad visión sintética con la creación de mapas tridimensionales de la zona las nuevas palancas de control llaman inmediatamente la atención son cómodas y funcionales pero su diseño es inusual como si los ingenieros se hubieran inspirado en los Gundams o en los Transformers así que producto aprobado por Optimus Prime sin embargo a pesar de todas las complicaciones e innovaciones la cabina promete el mismo nivel de confort en el pilotaje y muchas soluciones y elementos han migrado aquí desde el PC-12 con cambios mínimos así que no debería suponer ningún problema dominar los nuevos equipos el atributo obligatorio de Pilatus por supuesto se ha conservado la automatización permite que el avión sea manejado por un solo piloto esto ya se considera una práctica común aquí tenemos que interrumpir el recorrido y adentrarnos en el pasado lejano el primero de agosto de 1291 los tres cantones alpinos de Suisse, Uri y Unterwalden prestaron el sagrado juramento de alianza eterna estableciendo de hecho la confederación suiza 723 años después en 2014 en la misma festividad Pilatus celebró la ceremonia de presentación del primer prototipo del PC-24 había comenzado un ciclo de pruebas y certificación el primer vuelo se realizó en mayo de 2015 el prototipo P-01 despegó del aeródromo de la fábrica de Woh y estuvo 55 minutos en el aire un poco más tarde otros dos aviones se unieron a la fiesta al cabo de un tiempo el P-02 fue enviado a Estados Unidos y durante el vuelo trasatlántico resultó que en el vuelo de crucero económico estándar su velocidad es superior a la prevista además las pruebas permitieron evaluar las prestaciones reales de la autonomía de vuelo con 6 pasajeros es de 3.334 kilómetros y con 4 son ya 3.704 kilómetros las pruebas en pistas cortas y de hierba también mostraron excelentes resultados el Pilatus necesita 893 metros para despegar con un peso máximo al despegue y 724 metros son suficientes para aterrizar en diciembre de 2017 se completó la certificación de la aeronave al recibir los documentos de la EASA y la FAA para entonces tres prototipos pasaron en el aire más de 2.200 horas y bueno por fin ha llegado el momento de ver la parte del avión que todo el mundo esperaba la cabina empezaré con el legado del turbohélice en el modelo a reacción a pesar de que el concepto general es similar estas cabinas no son iguales el PC-24 tiene un fuselaje circular y es más grande que el del PC-12 el resultado natural de esto es un mayor espacio interior es 17 centímetros más ancho 1,69 metros contra 1,52 metros y 8 centímetros más alto es decir 1,55 metros contra 1,47 metros entre sus parientes más cercanos los jets ejecutivos ligeros el 24 puede sentirse bastante seguro en términos de tamaño se encuentra en algún punto intermedio entre los aviones de negocios ligeros y los medianos antes de seguir adelante tenemos que familiarizarnos con la principal característica de los pilatos la puerta del compartimiento de carga junto con el rendimiento todoterreno es la principal ventaja de estas máquinas pues otros aviones de esta clase e incluso los más grandes no ofrecen estas cosas el PC-24 está equipado con una puerta de 130 centímetros de alto y 125 centímetros de ancho con tales dimensiones podría parecer que manejarla sería difícil pero... a pesar de la aparente similitud con la puerta de carga del PC-12 aquí también hay muchas diferencias el diferente diseño de la aeronave los requisitos de confort y la ubicación de los motores en la cola obligaron a cambiar el diseño ahora esta puerta no lleva directamente a la cabina de pasajeros sino al espacio que hay detrás aunque en algunas configuraciones si se puede pasar de este espacio a la cabina un espacio de hasta 2,5 metros cúbicos lo cual es más del doble del tamaño del maletero de un PC-12 que solo tiene 1,13 metros cúbicos de volumen por supuesto esta solución también tiene un precio los motores se desplazaron más hacia la parte trasera la puerta tiene un diseño bastante complejo y es ligeramente más pequeña y todo eso mientras que el avión en sí había crecido significativamente en tamaño les recuerdo que el PC-24 es 2,4 metros más largo que el PC-12 el aumento de la longitud del avión también incrementó la longitud de la cabina ahora hay 7,01 metros entre la cabina de pilotos hasta el maletero eso sí, debo subrayar que aunque la sección del equipaje haya crecido en tamaño no podemos poner ningún asiento allí dadas las prestaciones del avión y el volumen de la cabina de pasajeros una tarea especial era crear un sistema de climatización adecuado de esta labor se encargó un nuevo sistema de aire acondicionado situado en la cola cuando el avión va rozando su techo de vuelo el sistema mantiene una presión correspondiente a una altitud de aproximadamente 2,4 kilómetros esto es más o menos el nivel de muchos aviones modernos en una configuración puramente de pasajeros la cabina del avión puede acomodar a 10 personas una más que el PC-12 y puesto que el avión puede ser manejado por un solo piloto un pasajero más puede sentarse en la cabina de pilotos de tal modo puede en realidad transportar a un máximo de 11 pasajeros más un piloto mientras tanto se conservan todas las opciones de configuración se puede hacer un taxi aéreo de 11 plazas se puede hacer un compartimiento completamente vacío para la carga o se puede instalar equipo médico y por supuesto una cabina ejecutiva normalmente son 6 a 8 asientos en filas o colocadas cara a cara nuestro avión de hoy tiene una cabina con 6 asientos 4 que se miran uno al otro en la llamada configuración de clubes más otros dos detrás de ellos cada asiento tiene el conjunto habitual de funciones de sus parientes de la aviación de negocios reposabrazos retráctiles a ambos lados un reposapiés retráctil y un respaldo reclinable atributos indispensables que permiten relajarse en vuelo además el propio asiento está situado sobre un mecanismo dinámico que le permite desplazarse hacia los lados y girar alrededor de su eje en principio esta configuración puede considerarse una versión mejorada de la disposición del PC-12 encontrar todos los botones y palancas será bastante sencillo para las personas acostumbradas a volar en este turbohélice junto a los asientos en el interior de las paredes de la cabina hay grandes mesas plegables nichos para objetos personales, botellas y vasos, varios puertos USB para la carga así como controles de confort la gestión del confort tiene sus propias ventajas dado que después de todo no se trata de una clase económica los ingenieros de pilatus tuvieron que hacer algo más que un par de luces y ventiladores la cabina fue equipada con un sistema de control electrónico con el que se puede tanto monitorear el estado del vuelo como jugar con muchos elementos de confort y multimedia curiosamente todo esto no se hace a través de un dispositivo especial o incluso a través de una aplicación este sistema es técnicamente una página web a la que se puede acceder desde cualquier smartphone conectado a la red multimedia del avión sí, sí, está aislado de la aviónica así que nadie podrá secuestrar un avión con tu iPhone oh, y casi nos olvidamos de la parte más importante de cualquier avión todos esos motores, cabinas y aviónica están bien por supuesto, pero ¿qué pasa con el baño? en la mayoría de los aviones de negocios los lavabos están situados en la parte trasera de la cabina detrás de todo lo principal pero en el pilatus, este lugar ya está ocupado por el maletero los aviadores resolvieron este problema en el PC-12 así que al crear su modelo a reacción simplemente proyectaron la antigua disposición en la nueva cabina el aseo del avión se encuentra en el espacio entre la zona de pasajeros y la cabina de pilotos justo en frente de la escalera dado que este lugar se encuentra casi en el centro del avión para aislarse de los amigos y colegas tendremos que realizar un pequeño procedimiento primero, tenemos que aislarnos de la cabina de pilotos normalmente está separada por una cortina pero ahora tenemos que abrir una de las puertas y cerrar con ella la entrada a la cabina y aquí el siguiente paso ahora nos damos la vuelta y nos aislamos de la cabina de pasajeros para ello pulsamos un par de botones en las paredes y despliega las puertas correderas como las puertas no cubren del todo el interior para quedar totalmente aislados tenemos que abrir otra puerta de abajo y acercarla a la pared se magnetizará sola después de abrir esta puerta retraemos el asiento y voilà ya podemos comenzar el proceso de ponderación de los secretos del universo pilatus se enorgullece de este delicado asunto su avión es el primero de su clase en estar equipado con un inodoro de vacío con un mantenimiento completamente externo por cierto fíjense en el suelo de piedra finas baldosas de mármol instaladas sobre una superficie dura recuerdo como en top gear intentaron mejorar el confort en un mercedes de forma similar pero sin embargo luego tuvieron problemas con la ergonomía y los controles del coche no acabaron muy bien este maravilloso evento hacemos el mismo procedimiento a la inversa probablemente hice que suene muy largo pero la verdad es que todas estas manipulaciones se pueden hacer en 10 segundos por supuesto esto no es un espacio de aseo de los jets ejecutivos ordinarios pero no podría haber sido hecho de otra manera y si este esquema tiene otro precio no hay cocina a bordo así que si quieres organizar un festín con platos y bebidas calientes en un vuelo largo debes tener esto en cuenta a finales de 2018 comenzaron las entregas los primeros aviones fueron a parar a operadores de Suiza, Estados Unidos y Australia además había una gran cantidad de funciones para ellos desde el habitual jet ejecutivo hasta versiones de pasajeros y los australianos utilizaron todo el potencial de estos aviones los Pilatus australianos fueron a parar a la flota de la Royal Flying Doctor o Doctor Volador Real la capacidad de operar en pistas no pavimentadas las grandes puertas y los espacios abiertos en la cabina donde se puede colocar el equipo médico hicieron de los Pilatus una solución ideal los médicos voladores tienen más de 30 PS-12 en su parque y ahora también están los PS-24 que pueden llegar rápidamente a cualquier parte del país siempre que tenga un aeródromo sencillo y esto es solo un ejemplo de uso digamos inusual para un avión de negocios para 2021 más de 100 aviones ya estaban volando y tras recibir las primeras valoraciones de los operadores Pilatus volvió a aceptar pedidos al mismo tiempo no tienen prisa por acelerar la producción lo que permite mantener la alta demanda y también el precio ya se han vendido todos los aviones que se montarán en los próximos dos años y esto teniendo en cuenta que el avión no es barato con un precio de entre 10 y 11 millones de dólares el PS-24 es más caro que sus compañeros de clase que podemos decir en conclusión no podemos llamar al PS-24 un jet de negocios clásico en términos de lujo y estándares de máximo confort es un poco tosco los competidores incluso afirman que no es realmente un jet ejecutivo además es más caro y pesado lo que reduce su autonomía de vuelo por otro lado mientras que para los jets de negocios clásicos el transporte de personas VIP lo es todo para el PS-24 es solo una de las funciones tiene una serie de características que simplemente no tienen comparación y lo hacen más versátil y práctico si tomamos el ejemplo de los coches los jets de negocios clásicos son berlinas premium como el Panamera o el Mercedes clase S el Pilatus es más bien un todoterreno algo así como un Cayenne o un Range Rover con las correspondientes ventajas y desventajas así que el avión es muy interesante por un lado muy específico por otro muy versátil al menos los fans del PC-12 lo apreciarán sin duda querían una versión mejorada de su turbohélice y la han recibido el juego del equilibrio continúa Pilatus ha hecho una máquina inusual y solo el tiempo decidirá si ha ganado o no en este juego y con esto creo se puede terminar la historia gracias por el apoyo y los consejos a los chicos de Pilatus Aircraft Suiza la Nesterov Aviation Rusa y el Royal Flying Doctor Service de Australia no puede haber demasiada gente interesante en el mundo denle un me gusta y suscríbanse al canal vuelos de lujo y aterrizajes suaves para todos vamos a ver ¿y bien? Gracias por ver el video.